En mi casa vi una enciclopedia y yo la abrí porque quise saber la historia de mi tierra. Cumple más de dos mil años y sé que ya mucha no quisiera, que hasta el imperio romano tembló cuando Aníbal cruzó la frontera. Vente a ver mi cuerpo, el teatro, el paseo, mi catedral. Que mientras yo te cuento los grandes momentos de esta febrada. El mar se enamoró y se quedó a vivir en casa plena. La luna sin beber se alegrada porque se pone llenar. El sol con su calor llena de luz y con mucha primavera. Esta es la tierra donde yo nací y tengo claro que no pienso irme. Siempre te llevo en el corazón porque aquí vivo y voy a morirme. La gente es muy sinvergüenza, hay gente que tiene la cara muy dura. Hay gente que todavía, señores, coge y baja la basura. El basurero que va por mi calle no se explica lo que pasa. Aquí nunca hay basura y es porque yo me la supo a mi casa. Los que saben de esto, dicen que yo tengo una enfermedad. Luego están los que opinan, mira qué cochino, mira esa chalada. Y cada dos por tres tengo visitas de la policía. Me van a denunciar porque vivo en la porquería. Los que gobiernan en nuestro país, yo los denuncio que más de uno de ellos son animales sin corazón y están cubriendo de mierda. La salvación, la salvación. ¡Gracias! ...en el... ¡Esto es lo que me dejó tigre por 40 euros un pago de selfies! ¡Sí, pago de selfies! Yo voy a la plaza a recoger las colillitas de la media... ...y hago... ¡foto! Luego me voy a la montaña a recoger los vidrios... ...que dejáis... ¡foto! Y cuando llego a casa sudada que ya no puedo más... ...y me meto en la ducha... ¡Che, che! Nunca me he metido en la ducha, perdón. ¡Hazle, házle! A ver si tú me explicas. A ver si tú me explicas, tengo una ducha que me hago coja. Quiero saber por qué han venido en la carta y saben pantoja. Te conto de mi calle, no es por qué el cielo a mí me extraña. La pantoja está encerrada porque tienen los hijos más feos de España. La pantoja está encerrada porque es muy elegante como yo y muy madura. Es como yo porque también guarda sus cosas en bolsitas de basura. Yo estaba en el club de pan que la apoyaba y un amigo por internet pusieron un comunicado con el dinero para liberar a nuestra Isabel. Y desde aquel día yo solo escucho el propio jurado. Y yo solo le digo a Dios. Dios mío, 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 Dios mío. Y un día me dijo Dios, a ti no hay un Dios que te aguante. Dios mío, 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 Dios Y cada vez que me amo se va a llevar la fotografía. Y el pequeño Nicolás, hijo de la gran chuta, sale a lo mío. Cada vez que nos ponen a andar con Rafa, hoy también está fotografiado. Si miras fotos de tu coda, lo verás seguro entre los invitados. Se ha hecho fotos con toda la jerarquía del PP. Porque dicen que son muy guapos, lo dicen en serio. Si todos los del PP son guapos, dime por qué. Me he visto una foto que salga con la pila para reír. Yo un niño, yo un niño, un novio, un novio para que me quieras. Yo un niño, yo un novio elegante. Y un día me dijo Dios, a ti no hay que no creer que la guapé. Buenas noches, fuentes. Buenas noches. Yo que Scripture, no he equivocado. ¡E-E-Oh! ¡E-E-Oh! ¡E-O! ¡E-O! ¡E-E-E! 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 Agárate que esto va a empezar, me encanta cuando llegue al carnaval, me encanta el popurrí que voy a hacer, me encantan los sobacos y los pies. Todos los gatos que yo tengo, los tengo locos de contentos, menos un gato que no vas a ver tú, y ese es el gato que está triste y azul. Nunca me he lavado los dientes, le tengo alegría al agua y al favor, permítame que me presente, yo soy la amparo y este es mi amparo. Yo soy la amparo, y este es mi amparo. Yo soy la amparo, y este es mi amparo. Yo soy la amparo... ¡Y este es mi amparo! ¡Gracias!